¡Hola, Sagitario! Bienvenido, bienvenida a otro horóscopo semanal, en esta ocasión el que comprende las predicciones generales entre el lunes, día 15, hasta el domingo 21 de junio de 2020. Esta semana, en que Marte se coloca en una posición con Mercurio, te sentirás súper inspirado o inspirada, sobre todo en el plano sentimental, el horizonte de la pasión y del amor. Cuando todas las cosas parezcan que empeoran, siempre surgirán soluciones nuevas y esto es precisamente lo que estará sucediendo en esta semana, que cuando parece que las cosas no se van a arreglar, ¡pum! aparece la solución. Si algo no funcionó como deseabas, no te agobies, no te inquietes, porque muy pronto vas a ver resultados prácticos. Posiblemente esas trabas o demoras sean consecuencia del tránsito de Mercurio, que el jueves, a partir del jueves, entra en su fase retro, que es como que va para atrás, es un efecto óptico, que hace que todas las comunicaciones, que todas las cosas se traben un poquito. Papeleos, burocracia, llamadas, mensajes que no llegan, todas esas cosas. Hay una posición también a tener en cuenta entre Marte y la luna, que por cierto la luna está en su fase menguante, y a medida que vayan avanzando estos días y se acerque el fin de semana, te sentirás cada vez mejor. Así que, bueno, puedes tener algún momento de tensión a mitad de semana, pero es completamente pasajero. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En cuanto a la salud, buenas noticias, Sagitario. Hay una posición con el planetoide Quirón, que es el planetoide de la salud, y el planetoide sanador. Aparta tiempo para tus ejercicios y tu actividad física en estos días, porque estarás necesitando ese aliciente y distracción mental. Repondrás energías y conseguirás mantener un buen estado de salud cuando le des su lugar a esa parte tan importante de tu bienestar. Para el tema laboral en el sector del trabajo, sobre todo estás bajo los efectos de una magnífica influencia del planeta Marte, que genera pues mucha fuerza, mucha intensidad. Este aspecto te va a inspirar y te va a entusiasmar toda la semana. No solo te permitirá prosperar económicamente, sino también recibir los reconocimientos y los honores al cual eres merecedor o merecedora en tu trabajo cotidiano. Al fin llega el reconocimiento que tanto esperabas, Sagitario. En el caso de los que estéis desempleados o desempleadas, es una semana en la que habrá buenas noticias, puesto que según vaya transcurriendo esta etapa y a medida que la luna vaya terminando su recorrido, todas esas inquietudes que tenías pasarán a un segundo plano. Así que, oye, semana interesantísima. Para el tema económico-financiero, tu signo está en un sendero muy positivo de triunfos económicos, aunque quizás ahora no veas eso, ahora no veas, mires tu cuenta y digas qué triunfo económico me dice esta persona si no veo la cifra que quiero. Bueno, superarás ciertos escollos y podrás lograr salir adelante totalmente, pues aunque Marte y Mercurio van a tener esa situación de tensión que te he comentado antes, lo importante es que pase lo que pase, no te vengas abajo, que mantengas tu mente en alto, toma todo como algo temporal, ten en cuenta que Júpiter, que es tu astro regente, sigue estando en una posición en la que con lo que trabajes, con lo que hagas, puedes tener un éxito absoluto y abrumador. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Acuérdate que no todos los países tienen disponibilidad de sorteos, que ya sabemos lo que está pasando, así que si puedes aprovecharlo, te rige los siguientes números. En primer lugar, el número 5, luego el 13, que es un número de buena suerte a diferencia de lo que la mayoría cree. Y el 29, juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y por último, en el amor, las posiciones tensas que te estarán envolviendo te estarán haciendo que estés demasiado exigente en el amor, tal vez hasta celoso, celosa o con cierto estado de posesividad. Revisa tu conducta y la manera en la que estás conduciendo tu vida amorosa para que ahora que aún estás a tiempo, repares cualquier tipo de fallos. Sobre todo, sé muy cuidadoso, cuidadoso al hablar y no tomes decisiones relevantes bajo estados emocionales fuertes, pues estarás bajo la influencia de mercurio retro, como te he comentado, y ahí pues no es una semana muy buena para sacar en cara nada. O sea, si llevas tiempo pensando en decirle a tu pareja algo en concreto que te molesta y demás, no es una semana muy buena para hacerlo. Ojo, que si no aguantas más, procura hacerlo desde la mayor armonía, desde la mayor calma. Hazlo pues entre el lunes y el miércoles, esa conversación, y siempre desde la suavidad, desde la tranquilidad. Si estás soltero o soltera, lo único que necesitas para sentirte bien contigo mismo o contigo misma es escuchar tu corazón y no dejarte llevar por chismes o murmuraciones que te alejen de alguien que te interesa sentimentalmente. Sí que es una semana más de observación que de acción en el amor, pero también es interesante tenerla en cuenta. Y por último, yo te invito a que te suscribas totalmente gratis a este nuestro canal y si además quieres recibir todos los días tu horóscopo diario, gratis también, sigue los pasos que te detallo a continuación en pantalla. En primer lugar, haz clic en el botón rojo de suscribir que aparece abajo en el vídeo. Después activa el símbolo de la campanita que aparece a su lado derecho y por último, tal y como te estoy enseñando en pantalla ahora mismo, del desplegable que aparece, selecciona todas para recibir todas las notificaciones. ¡Que tengas una semana fantástica, Sagitario! ¡Hasta la próxima!